el micrófono también para hacerles la invitación al día de hoy a todas y a todos los que quieran asistir al Salón Eberto Castillo del segundo piso de la edificio a un taller de derechos humanos. A las cuatro de la tarde se palmó con la actividad que tenemos, pero ya tenemos programado de varios meses, ya no lo podíamos cancelar, presidente. Bueno, ahí los esperamos. Gracias.